bueno ahí este me parece que el otro día no ha quedado claro el asunto de la ubicación de los polos en los sistemas de primeros yo traté de hacerlo correr se acuerda a la nota que dejó no lo pude hacer correr bueno yo si he estado jugando un poquito yo no le encontré el error no sé si era alguna línea si era mal bueno a ver me parece que ahora ha quedado un poquito más claro el otro día la verdad que ha estado bastante engorroso no se ha entendido bien por eso es que lo quería repasar ahí hay un diagrama de bloques que todavía no hemos visto la teoría para entender los diagramas de bloques son muy intuitivos es más estos apuntes arrancan con diagramas de bloques y es porque después para entender este ejemplito donde está ahí y para encontrar la función de transferencia de lazo cerrado o sea CDS que es la salida sobre RDS que es la entrada te queda un sistema de primer orden ve acá si vos lo dejas al término independiente en 1 vas a conseguir que cuando metas una señal escalón con amplitud 1 la salida llegue a ese estado 1 y ahí está el código hay un archivo .m que el otro día lo hemos mostrado pero ahora lo he modificado creo yo que ahora se va a entender un poco mejor ¿qué error tenía? ¿se acuerda? ¿qué le pasaba? el que tenía error era el de segundo orden pero yo quiero tirarlo a este primer ejercicio para que se entienda porque aquí bueno nosotros lo que estaríamos analizando es un sistema de primer orden que tiene esa función de transferencia ¿ves que es de primer orden? entonces ¿qué es lo que quiero transmitir que quede de ¿cómo? no, que tenemos un ejercicio así en orden ¿de acuerdo? vos ingeniero yo te diría que vayas sacando ideas sí, sí yo creo que tenemos uno así un RC un RL una cosa como esa que tenemos ahí sí, sí, sí ¿qué es lo que yo quisiera que quede como concepto? este sistema de primer orden obviamente tiene un solo polo acá lo que hace este pequeño programa no es que de aquí van a salir expertos programadores pero si se puede entender esto como estamos diciendo la primera línea close all cierra todo después declara una variable que la inicializa en uno y después toma una variable que se llama K que va a tomar distintos valores 05 1 2 4 y 10 eso va a ir haciendo de que el polo que es un solo polo real porque es de primer orden se vaya alejando del origen entonces entonces aquí en este lazo for que arranca aquí y termina aquí va a crear dos figuras una figura 1 y una figura 2 dentro de la figura 1 vamos a poner la respuesta al paso de ese sistema y en la figura 2 vamos a poner la ubicación del polo dentro del plano complejo ¿se entiende? entonces vamos a ir dándole distintos valores acá de forma tal que el polo se va a ir alejando del origen la idea es que se vea con este ejemplo que a medida que el polo se aleja del eje imaginario el sistema es más rápido entonces yo lo escribí al programita este lo hago correr me va a dibujar las dos gráficas eso haría lo mismo que hace ahí para para acá igual a 0.5 si está haciendo los cálculos viste lo que aparece eso ¿no? si no sé por qué ahí está la figura 2 y acá está la figura 1 en una tengo la respuesta al paso acá para acá igual a 0.5 y acá está la ubicación en 0.5 en 0.5 real porque veis que parte imaginaria no tiene y la respuesta es esta pero fue tu archivo ya corregido ya están digamos subidos de nuevo ¿verdad? no 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 ahora lo vamos a subir era para ver si lo podía ir simulando con usted a ver cómo salía nada me parece de culpa no lo que pasa es que todavía quiero arreglar un poquito al tema de los polos dominantes ese no está bien arreglado por eso es que no lo subo ya lo voy a voy a decir mañana tengo tiempo de hacerlo y lo subo bien bien para que se ejecute la segunda vez del lazo S4 con el siguiente valor de K hay que presionar una tecla presiona ve que ahí dice pulsa una tecla para continuar bueno yo pulso la tecla y ahí me hace la gráfica en rojo para la ganancia K igual a 1 ahora observen ustedes donde se pone antes el polo estaba en 0.5 ahora el polo se pone en 1 en rojo ¿lo ven? aquí está la indicación evidentemente el rojo es más rápido que este aquí vamos a ver si me puede si me da el rise time van a ver que para un un sistema 49 y para el otro 2,2 el tiempo de crecimiento rise time si pulso otra tecla va a variar el valor de K ahora K igual a 2 y ustedes pueden ver como el rise time va disminuyendo o sea que a medida que el polo se va alejando acá el polo ya está en menos 2 antes estaba en menos 1 y en 0.5 con esto estoy demostrando que si el el polo real se aleja del origen es más rápido si se acerca al origen es más lento entonces todos los polos que están más cerca del origen son los más lentos entonces a esos polos son los que hay que hay que tenerlos más en cuenta digamos con el tema de los polos dominantes porque estos polos que se alejan son polos más rápidos entonces tienen menos influencia sobre todo el sistema esa es la idea que yo quiero transmitir con esto pulso la tecla y ahora lo pone caigo a la 4 ahora el polo se ubica en menos 4 comparado con el primero que está en 0.5 miren la diferencia que hay en medio segundo ya ha subido al 90% en cambio este en en 4.39 según se entiende que es lo que quiero transmitir ¿no? ahora hago caigo a la 10 miren como baja el tiempo de crecimiento el polo se ubica en menos 10 los otros polos quedan dibujados también ¿no? y aquí les indica el color no me acuerdo si ahí termina ya si ahí termina bueno eso es lo que yo quería transmitirles como el polo que se aleja cada vez es más rápido eso tiene que quedar como concepto general los polos reales que están más alejados del origen son más rápidos los que están más cercanos son lentos entonces esos son los que tienen más influencia sobre los distintos sistemas de control los polos que están cerca del eje imaginal si está sobre el sobre el eje real siempre en el semiplano izquierdo no sí bueno ahí podría tomar como ejemplo un un circuito de que se alimenta con continuo el circuito de ese es de primero orden y si vos lo alimentas con continua sería como fuera que lo estás excitando con una con una señal de step o sea de escalón porque es continuo entonces vos vas a ver que tiene una constante de tiempo el capacitor que es r por c si esa constante eso lo vamos a ver seguramente en el ejemplo claro ahí en el trabajo práctico en algún lado tengo uno así donde podemos variar el valor del capacitor o de la resistencia uno de los dos estamos constantes y al variar el otro vemos como el capacitor se carga más rápido o más lento bueno ese sería el ejemplo ¿sabes que me gustaría Juan si vos podés? sí ahí ahí me gustaría si vos le podés explicar a los chicos no ahí donde estaba en el command window ahí ¿por qué esta forma que vos estás poniendo de función de transferencia todas llegan a uno ah está bueno ¿por qué? el término independiente claro si te vas más arriba exactamente es la forma en que el sistema de control o la planta o la función de transferencia siempre queda compensada en uno ¿sí? porque ya tienen metida adentro la ganancia y por eso todas las curvas terminan en uno no sé si si podés explicarle eso a los chicos sí eso tiene que ver con el teorema del valor final el teorema del valor final este es el que vinculan los el mundo del tiempo con el mundo de la frecuencia compleja es un límite entonces el el teorema del valor final dice que vos tenés que hacer el estudio si querés saber cuál es el valor final que va a tomar o sea t infinito ese lo tenés que hacer cero entonces si vos dejas expresada la función de transferencia con el término independiente igual a uno en el límite cuando hagas ese igual a cero te va a quedar uno sobre uno por eso es que la gráfica el valor final es uno ¿ven? y en el ejemplo la la función de transferencia si ustedes lo ven todas están escritas de forma tal que el término independiente siempre es uno por eso es que siempre va al al punto si se excita con un escalón unidad ¿no? un step de amplitud uno el valor final va a ser uno en el archivo hay unas cuantas conclusiones ahí lo van a ver ustedes es posible observar como la respuesta temporal cuando se cambia la ubicación del polo real en el plano complejo el valor final siempre es uno o sea que el error en el estado estacionario es cero la velocidad va aumentando cuando aumenta la ganancia el polo se aleja del eje imaginal las posibles ubicaciones del polo pueden ser si es en el semiplano derecho el sistema es inestable si es en el origen es marginalmente estable y si está en el semiplano izquierdo cerca del origen es lento lejos del origen es rápido eso es todo digamos las conclusiones que podemos sacar de los sistemas de primer orden para los sistemas de segundo orden habíamos visto que tienen una fórmula general que es de este tipo omega n al cuadrado sobre ese cuadrado más 2 si omega ns más omega n al cuadrado ustedes ven que el denominador que ahí hay otro concepto importante que se llama polinomio característico es de segundo orden y hay dos parámetros si que el coeficiente de amortiguamiento y omega n es la frecuencia natural de oscilación y ahí se da ahí se hace un estudio de todas las posibles ubicaciones siempre en el semiplano izquierdo siempre en el semiplano izquierdo porque si está en el semiplano derecho hay oscilación y acá hay un estudio con distintos valores de psi que es el coeficiente de amortiguamiento con psi igual a 0 tiene parte real 0 tiene únicamente parte imaginaria y eso da una oscilación a una determinada frecuencia después hay si si se encuentra entre 0 y 1 sería esta porción de arco por supuesto con su complejo conjugado y ahí ustedes ven que tiene una componente imaginaria la raíz esa componente imaginaria es la que da la frecuencia la oscilación y ustedes van a ver que son sistemas que tienen oscilación cuando psi se hace igual a 1 son dos raíces reales en el mismo punto y a partir de ahí si psi se hace mayor que 1 se ubica sobre el eje real nada más que son 2 dos raíces reales una que se va acercando al origen y otra que se va alejando al origen o sea si vos haces crecer psi desde 0 hasta infinito el camino sería psi igual a 0 hasta que llega a 1 y en 1 tiene dos caminos uno que se aleja y otro que se acerca al origen entonces ahí he preparado otro archivito ¿cuál? sí es importante destacar ahí arriba porque tal vez se confunda que ese arco que está ahí no tiene radio 1 ¿no tiene qué? radio 1 sí es omega n igual a 1 sí, sí, sí muy buena observación bueno ahí preparé un archivito que ya lo vamos a tirar está en el yo lo copié así tal cual lo tiro ¿este que no funcionaba Juan? este que no funcionaba y el problema estaba en que consideramos sí igual a 0 acá yo lo hago considerando sí igual a 0,1 y a partir de ahí hasta 1,5 ¿estaba en 0? sí estaba claro por eso salía inestable todo ahí salía junto en el límite claro lo que pasa es que como tiramos las gráficas sobre las dos gráficas una o sea para distintos valores cuando vos le das sí igual a 0 te da una oscilación que la tapa a todas las otras por eso es que no las veíamos a las otras claro claro bueno este es el archivo de segundo orden este ahí está aquí se le replica la fórmula omega en el cuadro hay dos segundos orden ahí ¿no? segundo orden 1 y nada 3 también pero este es muy parecido a este bueno ya lo vamos a ver aquí se hace variar psi perdón este es muy parecido el 2 es muy parecido a este porque se lo hace variar a psi entre 0,1 y 1,5 y aquí van a ver ustedes esta es la novedad digamos que aparte de hacer la gráfica del paso de la respuesta al paso también le voy poniendo la ubicación de los polos por ejemplo cuando psi vale 0,1 ¿a dónde está el polo? acá hay un polo aquí y otro aquí con parte imaginaria perdón con parte real menos 0,1 y parte imaginaria 1 ¿por qué ese 1? porque si ustedes observan aquí lo primero que se hace es poner constante omega n y dejarlo en 1 se varía únicamente psi o sea el coeficiente de amortiguamiento y ahí ustedes pueden ver que hay una oscilación con una determinada frecuencia y hay también un amortiguamiento el amortiguamiento es este ¿ves que se va amortiguando? eso es lo que pretendo que se visualice la frecuencia de oscilación de envolvente y la envolvente que vendría a ser el amortiguamiento en este caso es 0,1 si presionamos cualquier tecla hace la gráfica pero ahora miren donde se ubicaba antes el polo y donde se ubica ahora y esta vez también relacionado con el primer orden donde es el amortiguamiento más rápido aquí ¿qué me conviene? el pico de resonancia el pico de la respuesta ¿no? eso es lo que me conviene que veamos el pico de la respuesta este es el overshot o sea es un 72,9% o sea que si vos consideras el 1 como 100% de sobre pico overshot tenés un 72,9 con ese coeficiente de amortiguamiento si vos subís el coeficiente de amortiguamiento a 0,5 el sobre pico baja un 16,3% pero todavía tiene tiene una componente de oscilación porque las raíces estas complejas conjugadas tienen parte imaginaria pero tiene otra frecuencia la frecuencia natural es la misma la natural sí pero esa otra frecuencia a la que está oscilando realmente antes era 1 ahora es un poco menos porque la frecuencia natural del sistema es una cosa y la frecuencia la cual oscila realmente que tiene otras este otras causas que en definitiva a ver aquí lo vamos a poder ver en el gráfico en el gráfico es 1 pero si la raíz se ubica acá la frecuencia real que oscila el sistema la da la componente imaginaria a pesar de que la componente natural del sistema es 1 omega d la omega d que es la la real que oscila sería la proyección sobre el eje imaginaria ahora ustedes observan que va creciendo psi y a pesar de que tiene la misma frecuencia natural la frecuencia real de oscilación va disminuyendo hasta que se hace 0 obviamente que cuando la frecuencia real de oscilación se hace 0 ya no tiene oscilación así que bueno este para psi igual a 0,5 si yo presiono otra tecla me hace el cálculo para psi igual a 1 que sería el caso de que hay dos raíces reales en el mismo punto no sé si lo recuerdan aquí si igual a 1 si igual a 1 ahí hay dos raíces reales en el mismo punto que más igual a omega n exacto a menos omega n claro pero aquí está B tiene un overshot de 0 si sigue subiendo el sí aquí ocurre lo que yo les decía que llegaba uno y un polo se va acercando al origen que sería este y otro polo se va yendo al infinito esas son las dos raíces reales aquí este sistema esta sería la respuesta del sistema aquí ya no tiene overshot por eso es que no lo no lo marca o sea no tiene sobrepico con psi igual a 0,1 y psi igual a 0,5 si hay sobrepico pero con psi igual a 1 y menores ya no tiene sobrepico no tiene frecuencia de oscilación ¿por qué? porque las raíces son reales ya se comportan como un sistema como si fuera un sistema de primer orden falta uno no y ahí tendría que terminar ahí está ahí terminó ya ¿se entiende chicos? ¿qué es lo que les quiero transmitir? falta decir ahí Juan no sé que obviamente cuando ya tienes dos raíces reales y a media que a media que sí va creciendo un polo se acerca más al origen y otro polo se va al infinito y el sistema de segundo orden se va apareciendo uno de primero sí otra cosa que es importante este sistema el que tiene sobrepico tiene componente imaginaria tiene una frecuencia de oscilación ese sistema se llama sistema sobreamortiguado cuando si vale uno que es el que estoy señalando se llama amortiguamiento crítico y los otros se llaman subamortiguar o es al revés siempre me confundo con eso sobreamortiguado y subamortiguado o al revés ayúdame ingeniero sabe que me he bloqueado también creo que se llama a ver si aquí dice subamortiguado el cuando tiene la raíz es compleja ahí está ahí está ve mira si la respuesta antes de la entrada de cabrón pues de subamortiguada sobreamortiguado o sobreamortiguado es cuando tiene el sobrepico este sobreamortiguado y este subamortiguado bueno ese ejemplito hay otro ejemplito que se mantiene constante si en 0,1 y se varía omega n o sea la frecuencia natural la idea es observar como este variando ese parámetro y manteniendo constante el anterior como se van dando los cambios ese ejemplito está aquí ve si lo dejamos en 0,1 la ganancia cae en 1 lo que pasa es que aquí lo meto en la fórmula k por b que sería lo mismo porque aquí lo considero igual a 1 y también hago la gráfica de la respuesta al paso y la ubicación de los polos con peseta mapa entonces lo tiro ese ejemplo y ahí me da por un lado la ubicación de los polos y por otro lado elegí el valor si igual a 0,1 cosa que se vea el amortiguamiento lo ven al amortiguamiento ¿no es cierto? la oscilación y el amortiguamiento observen donde se ubican los polos ¿a dónde está ubicado aquí este? menos 1 menos 10 menos 1 menos más menos j j j acá ve ese es con omega n igual a 10 ahora ¿qué pasa si que pasa si omega n le hago la mitad? bueno el omega n que sea la mitad significa que la frecuencia disminuye y aquí lo están viendo si la frecuencia disminuye el periodo aumenta o sea que la gráfica con omega n igual a 5 es la la naranja entonces la misma tiene este la frecuencia de esta naranja tiene menos frecuencia tiene un periodo más largo pero el amortiguamiento es el mismo es más el valor de sobre pico el sobre pico el mismo pero amortiguamiento es más lento mira este tiene un sobre pico del 72,9 y este también 72,9 la diferencia está en la frecuencia de oscilación porque la frecuencia de oscilación es la que estamos haciendo variar si yo presiono otra tecla va a cambiar la frecuencia de oscilación se hace más chica se hace 3 por lo tanto el periodo se hace más grande ya se empieza a confundir acá pero bueno este ese color medio amarillo sería este y aquí ustedes ven como el amarillo tiene mayor periodo porque la frecuencia es menor pero el sobre pico sigue siendo del 72,9% eso es porque si lo estamos manteniendo constante estamos variando la omega n no más o sea la frecuencia y tiramos el último omega n igual a 1 que sería este el color morado el sobre pico se mantiene y la frecuencia disminuye o sea que el periodo aumenta ya estas primeras partes con frecuencias más altas ya no se las distingue lo que pasa es que el software hace el cálculo para para que se vea bien esta no me acuerdo si hay otro valor más a ver parece que ya no ya no otra vez vuelta ese 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 lo más grande lo puede hacer más grande este grande que es lo que tiene que ver chicos de acá si ustedes agarran el punto 10 menos 1 que está que está la la flechita la cruz azul ahí y trazan una recta de ahí hasta el origen va a pasar por todos los puntos sí claro lo que pasa es que la omega n sería desde el origen ese sería el módulo de ese vector exactamente eso sería como un radio o sea si el profe puede dibujar un radio por ejemplo hay un medio círculo un medio círculo del 10 por ejemplo más de arriba no se olvide que esto está en la escala esta no es que digamos esto es polar claro exactamente no solamente es polar sino que está fuera de escala porque vos tenés más o menos 10 en el eje Y y tenés menos 1 en el eje X o sea si tuviéramos que hacerlo parejito se podría llegar a ver ese medio círculo que el profe tiene en la teoría ¿se entiende lo que le digo chicos? si aparte acá si vos apuntás uno de los polos complejos conjugados vas a ver que tiene el damping es el psi o sea el coeficiente de amortiguamiento ya empató Brasil buen dato aquí está mira el damping 0,1 el overshot 72,9 que se mantiene en todo porque mantenemos el psi que es el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia en 1 en cambio este el damping que es aquí en 0,1 y la frecuencia omega n en 3 claro eso si vos agarrás ahí donde te hiciste correr te vas a dar cuenta que vas a llegar a 3 en el eje Y sigue así de hecho ahí acá 3 exactamente ¿entendés? y este en 5 en 5 dumping 0,1 que es el coeficiente de amortiguamiento el overshot 72,9 y la frecuencia de 5 porque si vos haces una proyección aquí te va a dar 5 y este último ejemplo el omega n que es la distancia desde aquí hasta el origen por eso no entendí bien que es el overshot el overshot es el sobre pico ah es cuánto se diferencia un pico del otro o sea la diferencia el primer pico claro el primer pico que sería el más alto el porcentaje del primer pico o sea sobre el 100% que es 1 cuánto sube por arriba de ese 1 si se va a 1,1 tiene un 10% entonces se va a 1,8 80% y así por ejemplo ahí se va a 1,73 entonces tiene casi 73% 72,9 dice sí por eso dice más el 72,9 sería 1,73 por eso todos tienen el mismo sobre pico porque el sobre pico el coeficiente de amortiguamiento es el que participa en el cálculo del sobre pico claro solamente en el primer el primer pico en el primer pico claro sí, sí, sí porque los otros ya no se pueden comparar bien no, no que eso es una de las formas que se mide el sistema de control ya vamos a ver más adelante que es uno de los parámetros que se usa para el diseño del sistema de control sí bueno ese sería el archivito del archivo buenísimo ahora sí se entiende perfectamente gracias ingeniero pero por favor se ve que ha hecho bien el trabajo que es lo que me gusta gracias ingeniero no se queda con lo último y nada más gracias porque fácil podría decirse en serio más allá de decirle chicos véanlo ustedes y listo no es así bueno aquí también este otro ejemplo que vendría a ser el el archivo a ver cuál este de segundo orden guión bajo 2 que también lo voy a subir es muy parecido al anterior nada más que si lo hacemos variar entre 0 y 1 en el anterior lo hacíamos para variar entre 0 y 1 entre 0.1 y 1.5 entre sobreamortiguado y críticamente amortiguado claro es para ver la diferencia lo tiramos a este y que varía acá vale 10 y omega acá sería como una parte del primer ejercicio claro bueno acá ven que esta arranca con si igual a 0.1 acá podemos comparar los sobrepicos y van a ver cómo tiene relación directa el sobrepico con el coeficiente de amortiguamiento bueno acá está la ubicación del polo estos son dos polos complejos conjugados acá se mantiene la frecuencia mira este azul es para un si 0.1 y este naranja bueno en realidad tiene un poquitito menos de frecuencia de oscilación pero ese es un error del cálculo de la para ver que el celo matemáticamente acuérdate que siempre te daba como en una matriz aproximación este para mí a veces debería ser 0.6 más menos 2 2 yo creo que no porque y si no lo que pasa es que se mueve sobre esa esa línea línea punteada lo que pasa es que uno siempre tiende a pensar con los ejes cartesianos pero estos no son cartesianos son polares o sea estos puntos comparten omega n por eso es que esto se va moviendo sobre sobre ese sobre esa redondela como decía esa redondela me he hecho acordar creo que una vez creo que una vez han preguntado así y esa redondela profesor la ecuación de la redondela ahí será la ecuación de la circunferencia que bestia tenemos cada anexa también de estudiante con eso si así que usted tiene que fijarse en esa redondela igual omega n ese omega n ahora mira como el sobre pico va disminuyendo a medida que vos vas aumentando el coeficiente de amortiguamiento desde 0 1 vamos en 0 5 vamos a llegar hasta 1 pero en 1 hay amortiguamiento crítico o sea que las 2 este los 2 las 2 raíces los 2 polos se ubican en el mismo punto o sea vamos a llegar supongamos que esta redondela esta bueno vamos a ir moviendo 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 así hasta que lleguemos aquí y ahí se juntan las 2 raíces le damos otro golpecito mira como baja el ¿cómo se llama? el sobre pico si estamos en 0,707 raíz de 2 raíz de 2 y mira como las raíces van siguiendo esa coordenada polar ¿qué sería la otra forma? la otra era una recta hacia el origen y esto va siguiendo un círculo claro esto porque es sistema de segundo orden ¿verdad profesor? sí, sí el otro también era de segundo orden porque el otro era de segundo orden mira el si igual a 0,9 mira el sobre pico que tiene prácticamente 0,152 prácticamente no tiene sobre pico el que no tiene sobre pico es cuando sí vale 1 y se llama críticamente amortiguado sobre amortiguado críticamente amortiguado y cuando se comporta como un sistema de primer orden que no tiene sobre pico se llama subamortiguado y bueno y la última es igual a 1 ven ahí las dos raíces son reales overshot 0 ahí está overshot Juan andate al war y mostrar el círculo ese en el war en la teoría en la teoría el círculo en la redondela ahí está eso sería lo que están viendo ustedes chicos donde omega n ya no vale 1 sino vale 2 y han variado de un si casi llegando a 0 0,1 hasta llegar a un si igual a 1 aquí como se lo ve eje imaginario y real tiene la misma escala no es una escala polar por eso ustedes pueden ver un medio círculo en cambio en el dibujo que tiene el profe como resultado de la figura no se ve ese semicírculo así como es coordenadas polares y están en otra escala es que ustedes lo están viendo medio como alargado ¿si? ¿se dan cuenta? pero sigue siendo el mismo círculo ¿lo ven? ¿no entiendo bien que ha cambiado o sea que ha variado con respecto al sistema al sistema de segundo orden que vimos hace rato? son los dos los dos son sistemas los dos son sistemas de segundo orden solamente cuando vos tenés dos variables o tenés sí o tenés omega n vos las dos cosas juntas no las podés variar para estudiarlas porque no vas a llegar a una conclusión él te ha mostrado tres no, no él te ha variado él te ha variado te hizo permanecer constante omega n y varió si desde un valor cerca de cero hasta pasado uno entonces pasó de sobre amortiguado críticamente amortiguado y subo amortiguado después te hizo al revés te dejó si constante por ejemplo el cero uno como ese azul que está ahí y te hizo variar omega n entonces ahí te ha variado en forma recta desde un polo hacia el origen como se varía y ahora te mostró la tercera que es igual que la primera pero acotado solamente en lo que es sobre amortiguado hasta crítico porque es para que no digamos es como que vos haces un detalle más fino del dibujo bueno bueno tal cual dice el ingeniero y después que más vi el tema de los polos dominantes no me acuerdo si esto lo he hecho polos dominantes que más se acerca al origen claro este es el que no funcionaba también si tratemos de analizarlo a ver si ahora está corregido lo que pasa es que lo he corregido pero no hice el análisis para ver si realmente está funcionando bien me faltaría este polo dominante tire 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 bueno lo tiramos a ver cuál es la idea aquí la idea es considerar un sistema que le llamamos sistema 1 que tiene un solo polo o sea que es de primer orden y se ubica en menos 1 acá dentro del programita le pido un pz map de los dos sistemas de SIS 1 y de SIS 2 ¿por qué? porque yo quiero comparar el SIS 1 que tiene un polo en menos 1 con otro SIS 2 que tiene dos polos uno en menos 1 y otro en una posición que le llamo menos A y entonces ese menos A lo voy haciendo crecer de forma tal que se vaya alejando del origen entonces con esto yo quiero demostrar que a medida que A crece cada vez se parece más SIS 2 y SIS 1 o sea que este polo el que se va alejando empieza a a influir cada vez menos entonces ahí estoy demostrando que el polo dominante es el polo que está más cerca del origen ¿se entiende cuál es la finalidad? o sea pero ahí va a decrecer A porque está en negativo A ver decreciendo mira dentro del lazo for yo lo hago A igual a 1 en ese caso voy a tener dos polos en el punto menos 1 después A lo hago igual a 2 o sea voy a tener un polo en menos 1 y otro polo en menos 2 después lo hago A igual a 4 o sea voy a tener para SIS 2 ¿no? un polo en menos 1 y otro en menos 4 y después SIS 2 va a tener un polo en menos 1 y otro en menos 10 ve que A se va alejando y después lo pongo en 20 a medida que se va alejando vamos a ir viendo cómo SIS 1 y SIS 2 cada vez se parecen más es muy parecido al primero que lo mostré así mira sé que todavía no lo he tirado esa es la idea a ver ¿se entiende cuál es el objetivo? repito vamos a comparar dos sistemas uno lo llamamos SIS 1 y el otro lo llamamos SIS 2 SIS 1 es un sistema de primer orden que tiene un polo en menos 1 o sea es como la carga de un capacitor ¿ok? el otro sistema SIS 2 va a ser de segundo orden voy a considerar que va a tener dos polos reales nomás nada más que un polo fijo en menos 1 y el otro polo va a variar su posición va a tener una posición menos A ahora ese valor A lo voy a hacer arrancar en 1 después lo voy a llevar a 2 después a 4 a 10 y a 20 y ustedes van a ir viendo cómo a medida que se va alejando A del origen o sea menos A se va yendo a menos infinito el sistema SIS 1 y SIS 2 cada vez se parecen más eso quiere decir que si la ubicación del polo se hace lejos del origen la influencia cada vez es menor ¿se entiende chicos cómo es? lo tiro a ver a ver que vemos ¿y qué pasa que no me lo tira? ah aquí tengo que presionar la tecla para continuar ahí está bueno vamos a ver si entendemos esto ayúdame ingeniero para que los chicos me entiendan si mira el azul el azul el 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 sistema de primer orden queda solito ese que está solito y el otro tiene dos polos reales en el mismo lugar claro claro tiene A igual a a 1 y el polo fijo también en 1 o sea que en este punto o sea uno tiene 1 sobre S más 1 y el otro es 1 sobre S más 1 al cuadrado al cuadrado ¿se entiende chico? si pero lo veo bien ¿el mismo es el azul en la parte de la ubicación del polo? escúchame una cosita escúchame una cosita el azul en el azul que es el sistema de primer orden no se puede hablar del sistema de sobre amortiguado o subamortiguado o críticamente amortiguado es un sistema amortiguado el de segundo orden que es el rojo es un caso especial de los otros tres que vimos que sería críticamente amortiguado porque están los dos polos juntos en el mismo lugar ¿se entiende? sí ahí vamos bien pero este nunca o sea este ese es el rojo es el único digamos que se parece a los otros tres ejemplos de ahora en más no se van a parecer porque acuérdense bien que los sistemas de seguro de orden cuando llegaban a ese punto es igual a uno uno se iba hacia el origen y otro se iba hacia el infinito en este caso el profe lo deja paradito uno en uno y lo otro lo mueve o sea no es lo mismo pero es parecido ¿se entiende? claro antes no comparábamos un sistema claro exactamente ahora lo que estamos tratando claro exactamente el otro se ve ese sistema está todo bien y también se lo puede comparar pero acá se lo ve mucho mejor como cualquier sistema puede parecerse un sistema de primera orden cuando uno de los polos se va alejando y decime profe si yo estoy equivocado o no cuando hablaba el profe que no está bien todavía no hay nada perdón el polo azul en la parte de la figura 2 es que están los dos juntos están los tres ahí están los tres en el mismo lugar claro uno es ese más uno el otro es uno cuadrado están los tres juntos ahí conviviendo ahora vamos a ver dos que convivan ahí en menos uno y el otro claro el otro del rojo se va ahí a menos a ver ya lo tiro dale tecla sí a menos cuatro menos dos ah mira te lo tiro todo junto sí no no pero esto está mal no es menos cuatro es menos dos entonces ahí está decís uno el polo en menos uno es este que lo ha pintado ahora de amarillo esto está mal esa leñeza está mal claro el rojo los dos los dos polos en menos uno los dos polos en menos uno y el violetita ese un polo en menos uno y otro en menos dos menos dos ese x2 x2 se va a hacer con un polo en menos uno y otro en menos cuatro o sea más alejado todavía y ustedes ven que sería la azul esta esta leyenda no le den bolilla porque no va ahí sería menos cuatro cheitas menos cuatro y menos uno le vamos a sacar la leyenda esa para que no importa no le den bolilla no importa estamos viendo ahí que hay el sistema el sistema de primer orden tiene s más uno el sistema de segundo orden s más uno al cuadrado es el primero que es la roja después s más uno por s más dos es ese que está ahí y el otro es s más uno por s más cuatro ese o sea el segundo polo se va alejando para allá sí entonces vamos viendo como el sistema dos se va apareciendo al uno arrancado acá y se va acercando a este ahora a va a valer menos diez cuando yo pulso una tecla o sea que este se va a correr más para allá pulso una tecla ahí sabe en menos diez y ven como se va acercando al sistema de primer orden si pulso una vez más el polo se va a ubicar en menos veinte o sea que ya va a SIS2 va a ser un sistema de segundo orden que tiene un polo en menos uno y en menos veinte y ya van a ver que parecido que es al SIS1 que tiene un solo polo en menos uno pulso una tecla parecido al primer ejemplo que vimos claro se va apareciendo más en menos veinte ve claro yo puedo profe decir lo siguiente si me acabo de ocurrir ahora digamos digo yo yo tengo un polo que cuando está más cerca del origen es más lento y cuando el polo está más lejos del origen es más rápido quiere decir que la influencia en la respuesta es más corta al ser su influencia en respuesta más corta tiene menos influencia sobre todo en el sistema por eso que dice que los polos cuando están alejados no influyen tanto en la respuesta ¿por eso puedo decir eso? sí señor por el tiempo o sea el tiempo cuando más alejado está es como que es un destello lo que hace sobre el sistema entonces prácticamente en cambio si tiene una respuesta larga como los polos que están pegados al origen se influyen en mucho tiempo sobre la respuesta en la función de transferencia ¿sería así? sí señor así es pero no es mejor por eso le llaman dominante porque los polos que están más claro 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 exactamente ¿pero no es mejor para nuestro propósito de controlar de que sea más rápido? no, no una cosa es ser más rápido su respuesta general y otra cosa es lo que aporta cada polo a esa respuesta hay polos que influyen sobre su respuesta más tiempo que otro que solamente hace un destello ¿lo entendés? ¿entendés? o sea individualmente cada polo aporta la respuesta general los polos que están más pegados al origen tienen una respuesta o una influencia sobre la respuesta general que dura más tiempo que los polos que están más alejados que es mucho más rápida su decrecimiento ¿entendés? o sea decrecen rápido su influencia por eso que no son dominantes ¿me entendés? ah esta no es la velocidad sino la influencia claro claro la velocidad con que decrece su influencia sobre la función de transferencia es que te determina si es un polo más dominante que otro pero entonces nos conviene más que sea lento no, no, no no, no depende del caso no, no ahí te va a decir profe ¿por qué el tema del polo dominante? el tema es así vos tenés una planta que es un sistema físico que tiene una dinámica que vos no la podés modificar entonces la idea es ponerle un controlador de forma tal que los polos del lazo cerrado o sea los polos del sistema teniendo en cuenta desde la salida hasta la entrada se desplacen hacia la izquierda ¿para qué? para que la respuesta total del sistema sea más rápida eso por un lado eso es lo que se trata de conseguir con la adición de un de un controlador la dinámica de la planta no la podés modificar porque tiene ese comportamiento ahí no hay nada que hacer un tanque de agua que hay que mantener en la temperatura o el nivel o lo que sea tiene una dinámica esa dinámica vos no la podés modificar si podés si podés controlarlo dentro de determinados rangos dentro de determinadas especificaciones y la idea es ponerle un controlador de forma tal que los polos de lazo cerrado se desplacen hacia la izquierda cosa que la respuesta sea un poco más rápida eso por un lado por otro lado si la planta es muy compleja y tiene muchos polos supongamos que sea de orden 20 para simplificar la representación de esa planta vos podés considerar únicamente los polos dominantes con esto estamos justificando eso que puede haber plantas que son muy complejas tienen una dinámica muy compleja pero vos la podés considerar una planta con es decir tomar las características más importantes de la planta ¿cuáles son? y bueno tienen que ver con los polos dominantes o sea capaz que es de orden 20 pero vos la dejas como de orden 3 un polo real y dos polos complejos conjugados porque eso van a ser lo más importante ¿me explico lo que digo? si es como lo que hacíamos en el práctico que linealizábamos la parte que más nos interesaba la parte más importante sí la idea es simplificar justamente o sea vos para poder estudiar un sistema lo que tenés que hacer es tratar de simplificarlo porque si vos encontrás un sistema simple que más o menos se comporta o emula la planta vos con eso podés hacer todo un estudio y después le aplicás los coeficientes de corrección o después más adelante o sea vos terminás modelando un sistema matemáticamente hablando como MATLAB de tal manera que vos puedas simular esa planta que puede ser de orden 5, 6, 7 puede tener un montón de cosas y vos lo terminás modelando como si fuera un primero segundo hasta tercer orden que es más sencillo pero nosotros en el prato lo hacíamos con Teg eso era una linealización exactamente y ya va a ver más adelante que el profe no explícate todavía el tema del delay ¿no? no bueno ahí te vas a dar cuenta magnífico si lo que me faltaría y le pido un tiempito para el viernes es ver la influencia que tienen los los ceros eso voy a tratar de armar un archivito este para hacer la demostración con MATLAB y quede más o menos claro como creo que ahora quedó claro ¿o no? totalmente pues sí 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 exacto sí no representa representa la mayoría de la dinámica del sistema no en su totalidad exactamente sí esa es la idea porque ya van a ver cuando nosotros hagamos el diseño de controladores no vamos a trabajar con plantas muy complicadas a lo sumo vamos a trabajar con plantas de tercer orden considerando un polo real y dos polos complejos conjugados ahora ¿cuál de todos los polos que tiene esa planta vamos a considerar los dominantes o sea los que están más cerca del origen y vamos a presuponer que la planta no es tan complicada como realmente es sino que es tomamos las características más importantes que la determinan los polos dominantes ¿me explico lo que digo? lo que me estaría faltando aquí es la influencia de los ceros que no la estoy viendo vos todavía no lo terminaste edita para subirlo ¿verdad? si yo lo lea y arme el práctico claro ahí está el tema de los polos dominantes ¿pero el cero no lo volvía inestable el sistema? depende de donde esté ¿cómo? me pregunta si los ceros no lo hacen inestable el sistema no lo que pasa es que la ubicación del cero ya lo voy a preparar bien a este al archivito este la ubicación la ubicación del cero depende de donde está porque el cero puede estar en el semiplano derecho o en el semiplano izquierdo que esté en el semiplano derecho no significa que lo inestabiliza el sistema no cuando está en el semiplano derecho tiene un comportamiento cuando está en el semiplano izquierdo tiene otro comportamiento déjenme que los prepare bien a esta demostración con MATLAB para que ahí lo veamos por ahora mira aquí está la conclusión la presencia de un cero real negativo hace el efecto contrario de un polo es decir adelanta la respuesta temporal en lugar de retrasarla además modifica las condiciones iniciales de la respuesta temporal si el sistema tenía dos polos la pendiente inicial del sistema pasa a ser de nula a no nula si el sistema tenía tres polos la derivada segunda en el instante inicial pasa a ser nula a no nula y así sucesivamente por lo tanto conforme el cero está más cerca del origen mayor es el valor de la pendiente inicial también que en muchos casos puede llegar a ser criterio de diseño si una planta tiene un polo en un determinado punto que te molesta a vos en el controlador que vos lo añadís al sistema le podés poner un cero justo en ese mismo punto entonces el cero con el polo se cancela también es un criterio de diseño bueno de aquí para el final les pido que me den tiempo hasta el viernes así lo preparo bien al archivito este pero ya le voy adelantando un poquito este archivo ayuda para el trabajo práctico 5 arranca con los diagramas de bloques el trabajo práctico 4 sería ser ejemplo de lo que estamos viendo ahora y el trabajo práctico 5 son diagramas de bloques que es sencillo si los diagramas de bloques son cosas en realidad pueden ser tan complicadas como nosotros queramos porque los libros de control lo toman a los diagramas de bloque hay todo un álgebra para los diagramas de bloque y se pueden hacer sistemas tan complicados como uno quisiera digamos como uno quiera de todas maneras a mí me parece que para los alcances del curso el diagrama de bloque de este tipo de este tipo son los que nosotros vamos a usar porque aquí tenemos una entrada de referencia que puede ser un impulso puede ser un paso una rampa y una salida acá está la planta junto con los actuadores y junto con el controlador que van todos puestos en cascada y la realimentación que es la medición de la variable de salida que se la vuelve a meter aquí en la entrada con signo negativo de forma tal de que la señal que aparece aquí sea la señal de error ese en realidad es el diagrama de bloque que nosotros vamos a usar pero se puede jugar con los diagramas de bloque muchísimo como sé por ejemplo en estos apuntes describen técnicas para sistemas que son más complicados aquí por ejemplo tenemos dos controlador planta uno acá controlador planta aquí con dos realimentaciones distintas un sistema más complicado pero bueno hay un álgebra para hacer el tratamiento de este tipo de sistemas que son más complicados hasta inclusive nosotros también lo vamos a estudiar aquí por ejemplo bueno está el método que hay para encontrar la función de transferencia desde la entrada hacia la salida que es así miren lo que es chorizo pero eso nosotros no lo vamos a ver vamos a ver como ejemplo nada más de tratamiento de los diagramas de bloques más complicados que aquí perdón este es otro otro ejemplo estos son lazos que se entrecruzan aquí ve tener tres porciones de plantas que se realimentan desde aquí desde este punto otra realimentación desde aquí puede haber un controlador aquí puede haber otro controlador aquí pero ya estos son sistemas muy muy complicados nosotros vamos a trabajar únicamente con repito con este con este diagrama del bloque aquí vamos a considerar el sistema físico antes tiene un actuador y antes tiene un controlador nosotros vamos a diseñar ese controlador para que el sistema haga lo que las especificaciones digan que es lo que tiene que hacer por supuesto esta temática es muy complicada es muy compleja no se pueden solamente se pueden dar lineamientos de que cosas hay que hacer en determinados casos normalmente las exigencias que tienen que ver con la velocidad de respuesta con la estabilidad y con la precisión o exactitud normalmente son contrapuestas normalmente en los problemas de control se da la historia de la colcha corta que yo ya les mencioné si vos mejoras un un parámetro supongamos la velocidad seguramente o probablemente estés empeorando la precisión o acercándote más a inestabilidad del sistema o sea esas tres características que yo les dije velocidad estabilidad y precisión desgraciadamente no van de la mano o sea no es que vos mejoras una cosa y y no se modifica nada no vos tocas una cosa y modifica todo lo otro así que bueno listo niños por hoy creo que es suficiente bueno va a quedar más redondito viene que bueno este entonces se trata de de preparar el viernes el viernes terminaríamos para que yo pueda armonar para el miércoles que viene entonces sí 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 y ya ahí no más podemos ya ir viendo el práctico cinco o sea terminaríamos el cuatro meses con cinco temas y cinco prácticos sí sí bueno falta los exámenes bueno este no sé si tienen algún comentario más si no vamos a descansar si se ve que va a estar seis a ganar ahora sí dos a uno ah dice polémico no 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 he podido ver polémico por polo de polo creo que tenía un polo ese porque local profe ese porque tenía un polo en origen polémico que chisate 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 bueno no va menos bueno chicos lo dejo que anden bien gracias ingeniero hasta luego profesor hasta luego muchas gracias profesores buenas noches chao jesús chao 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 chisate 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 Gracias.